Era un jugador que todo el mundo quería y estoy muy contento que el club lo ha fichado para nosotros. Estaba dispuesto a salir, ya había jugado un torneo completo en Argentina, había un buen torneo y sí, tenía muchas ganas de hacer un salto acá a Europa, que bueno, es mi sueño y espero hacerlo lo mejor posible. Yo creo que ya mi arribo sea algo significativo, si no no seré venido. Porque creo que es uno de los clubes grandes de Europa, yo sabía que venía a un club bueno y también, bueno, Monaco es muy lindo, había hablado ya con Trezeguet también como había sido su preparación acá y me dijo que era muy bueno, así que bueno, cuando me dijeron Monaco tampoco lo dudé mucho. La primera fase de la inversión fue, obviamente, en junio, cuando estábamos en una situación muy específica en la Liga 2 y ahora la segunda fase de la estrategia es intentar crear un equipo para el futuro y él es ciertamente parte de esto. Yo hice, jugué en la B nacional allá, que se dice, cuando River fue a segunda, yo debuté ahí y jugué todo mi torneo en segunda. Y yo creo que acá también es una linda posibilidad para mí, para devolver a este club de primera junto a mis compañeros, que va a ser un lindo desafío para mí y yo decidí venir porque quiero cumplir eso. ¡Susy! Amasala